23 Estalones 23 Estalones 23 Estalones 23 Estalones es un festival que surgió allá por el año 2007 a partir del festival de Enlaces también los que coordinaron música de Enlaces ese año vieron que recibieron 100 bandas y tenían la posibilidad de hacer tocar a 8 y se sentían como apenados de no poder hacer tocar a 8 En mediados del año pasado se empezaron a grabar 2 ediciones se grabaron todas las ediciones y las de este año y este disco que estamos presentando hoy son los recitales que se hicieron en la segunda mitad del año pasado Es el primero es el primer CD donde es maravilloso ver coronado ver cristalizado mucho trabajo porque uno cree de repente que no hay demasiado trabajo que las cosas se hacen en forma simple yo lo que veo es que este CD es es la demostración clara de que todos podemos aprender en conjunto eso es lo que yo destaco que es maravilloso y que que bueno indudablemente ahora que apareció uno no nos podemos quedar solamente en uno ahora tiene que haber más la culpa no nos vamos sin mirar donde la importancia de tener algo como un documento es inigualable porque es un punto de referencia de un momento un nucleamiento a todos los que tuvieron a todos los artistas que han participado a quienes fueron quienes tomaron la iniciativa a quienes fueron buscar la iniciativa a quienes nos querieron completar felicitaciones a todos y ojalá que digamos por mucho más ya tengo análisis de HIV también tengo hecho el CBC me dan un buen número los glucositos los monositos los troncositos y no juego el rugby como tu novio no me gusta Don Carlos no me gusta ver Gocliotat por Tabat y la forra de Susana y María Chico Pat no me gusta la religión soy agnóstico te pido perdón pero nena yo también te puedo ahhh ahhh ahhh